Era necesario, lo buscamos en la calle a diario Y era pa' nosotros un salario Salíamos muy poquito del barrio A no ser que se formase un calvario Y era necesario, lo buscamos en la calle a diario Y era pa' nosotros un salario Salíamos muy poquito del barrio A no ser que se formase un calvario Despertándome siempre por la mañana Aunque por la noche haya tenido insonio Y era obvio que hacíamos lo que yo quería Y porque no había lo que no se dio Y se llamaba búscate la calle tú la vida Y no te busques en la calle el odio Haciendo dinero en la calle se quitan problemas Y el problema se vuelve ebrio La vida loca la hicimos como la vida loca Y luego se convorchó como un monopolio La vida loca lo hizo pasa muchas cosas malas Pero por el tiempo nunca dolió Me tiran por redes y de frente son pálidos Frío cuando hay azul y de frente no se han atrevido Como mucho acabaría detenido Era necesario Pero por el tiempo cache Yo pensé en la vida La la, la la, la la Hicimos hecho la calle al diario y era pa' nosotros un salario Salíamos muy poquito del barrio a no ser que se formase un calvario Y era necesario, lo buscábamos en la calle del ario y era pa' nosotros un salario Salíamos muy poquito del barrio, a no ser que se formase un calvario Era necesario, lo buscábamos en la calle al diario Y era pa' nosotros un salario Daríamos muy poquito en el barrio A no ser que se formase un calvario Se dice M, oye, se dice M, ah, mira Se dice M, M, L, se dice M, M, L, se dice M, M, L, se dice M, ah, mira Se dice M, ah, dice, se dice M, M, L, se dice M, M, L, se dice M, M, L, S, 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 S Gracias por ver el video.